¡Hola! El día de hoy vamos a tejer este lindo granny square de rosa. Este granny lo puedes utilizar para tejer bolsos, para tejer mantas, chales o también para hacer fundas de almohadas. Y como en los otros tutoriales vamos a comenzar dando la lista de materiales para después continuar con las instrucciones y ahora sí manos al crochet y a tejer. Los materiales que vamos a necesitar son hilo de cuatro colores distintos, yo he escogido el amarillo, el verde, el blanco y el color naranja. Necesitamos también una aguja de crochet y nuestra tijerita. Muy bien, ahora que ya tenemos los materiales listos, comenzamos. Vamos a comenzar tejiendo el centro del granny, para esto vamos a realizar un anillo cerrado, este anillo cerrado no es un anillo mágico, el anillo mágico se puede graduar, sin embargo el anillo cerrado está conformado por cadenetas, este anillo cerrado lo vamos a tejer a partir de seis cadenetas, las cuales ya las tengo aquí listas tejidas. Para cerrar este anillo tengo que unir el primer punto con el último con un punto deslizado, una vez que está listo, mira así queda, ahora vamos a levantar los puntos, para esto vamos a tejer tres cadenetas, estas tres cadenetas van a ser consideradas mi primer punto, porque voy a tejer puntos altos, dentro de este anillo vamos a colocar 11 puntos altos y junto con estas tres cadenetas en total van a ser 12 puntos altos, entonces tomo hebra, voy al centro del anillo, mira y hago mi punto alto y así tengo que tejer los 11 puntos altos que te dije y sumando el punto alto formado por las tres cadenetas van a ser en total 12 puntos altos, he terminado de tejer los puntos y ahora voy a unir el último punto con el primero para cerrar esta vuelta, muy bien, listo y ahora voy a tejer dos puntos o dos cadenetas para levantar la siguiente vuelta, ahora en este espacio digamos donde está el primer punto alto que serían las tres cadenetas que tejimos, en este mismo espacio voy a tejer un punto bajo de esta forma, voy a tejer un punto bajo así de esta forma, listo, después voy sobre el siguiente punto alto voy a tejer un aumento y así en la vuelta número 2 voy a tejer un aumento de puntos bajos sobre cada punto alto, entonces son dos puntos bajos sobre cada punto alto, en total tengo que tener 24 puntos bajos y así te dejo tejiendo estos aumentos, he terminado de tejer estos aumentos y ahora voy a cerrar el primer punto con el último y ahora lo que voy a hacer es levantar 1 2 3 4 5 cadenetas y vamos a dejar dos espacios libres entonces vamos 1 2 una vez que dejo los dos espacios libres voy al siguiente y hago un punto deslizado nuevamente levanto 1 2 3 4 5 dejo aquí 1 2 voy al tercero mira y le hago un puntito deslizado después nuevamente 1 2 3 4 5 dejo en la base 1 2 puntos sin tejer voy al tercero y hago un puntito deslizado después 1 2 3 4 5 y voy a la base 1 2 sin tejer voy al tercero y cierro con un puntito deslizado y así tienes que hacer a lo largo de toda esta vuelta ya casi estoy por terminar esta vuelta he tejido las 5 cadenetas dejo dos espacios aquí en la base y después voy a realizar un puntito deslizado pero voy a hacer un cambio de color por lo tanto este punto deslizado que tengo que hacer ya lo tengo que hacer con el hilo del otro color en este caso yo escogí el hilo de color blanco jalo el hilo cierro bien y el hilo de color naranja ya lo puedes cortar y mira si te das cuenta tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 de estas cadenetas que hemos hecho muy bien continuando vamos por la vuelta número 4 en esta vuelta vamos a tejer una cadeneta para levantar el tejido y dentro de estas cadenetas mira que están así sueltas voy a comenzar tejiendo primero un punto bajo de esta forma después voy a tejer una media vareta y después voy a tejer 5 puntos altos como ves mira cómo estoy tejiendo 1 2 3 4 y 5 puntos altos después nuevamente tejo una media vareta y después voy a tejer un punto bajo y así es como me va quedando esta parte mira así y aquí en este espacio mira y como puedes ver hemos llegado aquí a la unión no esta parte la voy a dejar sin tejer por lo tanto voy nuevamente dentro de estas cadenetas mira donde está este agujerito y voy a comenzar tejiendo un puntito bajo después una media vareta después tengo que tejer 5 puntos altos entonces voy 1 2 mira 3 4 y 5 después voy a hacer nuevamente una media vareta y después hago un puntito bajo y nuevamente como puedes ver he llegado aquí a esta unión mira ahí te lo muestro y esta unión la dejo sin tejer nuevamente paso a tejer dentro de este espacio formado por las cadenetas y seguimos con la misma secuencia un punto bajo después una media vareta después 5 puntos altos altos después una media vareta y después un punto bajo y esa misma secuencia es la que vamos a tejer en cada uno de estos espacios que se han formado con estas 5 cadenetas que tejimos en la vuelta anterior he terminado de tejer esta vuelta número 4 y ahora vamos por la vuelta número 5 lo primero que voy a hacer en esta vuelta es hacer un punto bajo entonces voy aquí mira así y aquí voy a tejer jalo y tejo un punto bajo de esta forma y después voy a tejer 5 cadenetas 1 2 3 4 5 y después tengo que ir mira dejar estas cadenetas por aquí atrás voy nuevamente aquí llegó al espacio donde se juntan mira aquí y voy a tejer un punto bajo un punto bajo listo después nuevamente voy a tejer 5 cadenetas 2 3 4 5 y voy por aquí mira y voy a tejer jalo el hilo jalo jalo y voy a tejer un punto bajo jalo y voy a tejer un punto bajo de esta forma dejando mira para atrás estas cadenetas que estoy tejiendo 1 2 3 4 5 las dejo por atrás nuevamente llegó aquí y hago un puntito bajo bajo mira aquí introduzco el crochet jalo el hilo y después cierro este punto y después nuevamente las 5 cadenetas y las dejo para atrás como puedes ver y así vas a ir tejiendo hasta llegar al final muy bien ya me corresponde tejer el último y lo que voy a hacer es aquí cerrar con un puntito deslizado de esta forma listo una vez que he cerrado con un puntito deslizado voy a hacer una cadeneta levantó una cadeneta y ahora voy a tejer pero tomando los puntos por esta parte donde hemos tejido las cadenetas y voy a comenzar tejiendo un punto bajo después voy a hacer una media vareta después voy a tejer 7 puntos altos 1 pero mira quiero que veas donde como va 2 de esta forma se hace como un pétalo atrás de este que ya lo tenemos 3 3 4 5 6 y 7 puntos altos después vamos a tejer nuevamente una media vareta mira así de esta forma y después un puntito bajo ves y así se forma como un pétalo un segundo pétalo de la flor ahora voy nuevamente aquí o sea llego nuevamente aquí al punto del medio y tengo nuevamente estas cadenetas por atrás y comienzo tejiendo un punto bajo después una media vareta después siete puntos altos listo siete puntos altos después una media vareta y después un punto bajo y así a lo largo de toda esta vuelta he terminado ya de tejer esta vuelta que es la vuelta número 6 son los pétalos de atrás mira como están quedando está quedando muy bonito y ahora voy a cerrar esto con un puntito deslizado aquí listo y ahí queda voy a jalar este hilo y lo voy a perder posteriormente dentro de los puntos que hemos tejido pero estos puntos por la parte de aquí atrás por lo pronto esto queda hasta aquí y como ves tenemos la primera parte de este granny ahora vamos a tomar el hilo de color verde para tejer la vuelta número 7 aquí tenemos el hilo de color verde ya listo voy a comenzar a tejer a partir de aquí mira voy a dejar 4 puntos libres 1,2,3,4 y acá también tienen que quedar 4 puntos libres 1,2,3,4 como ves si tomo 4 para aquí y 4 para el lado izquierdo me quedan 3 puntos en el medio mira 3 puntitos en el medio y esto es muy importante porque a partir de este de este primer punto aquí voy a jalar este hilo el de color verde voy a pasarlo por aquí voy a tejer una cadeneta y en este mismo espacio voy a tejer un puntito bajo listo primer punto bajo voy al siguiente tejo otro punto bajo y voy al siguiente y voy a tejer otro punto bajo en total tengo mira 3 puntos bajos dejando 4 aquí y 4 aquí ahora voy a tejer 1,2,3,4 y 5 cadenetas después de las 5 cadenetas voy al siguiente pétalo y tengo que dejar de la misma forma 1,2,3,4 y aquí 1,2,3,4 y como ves tengo 3 puntos altos aquí en el medio entonces voy a este primero y aquí voy a tejer un punto bajo después voy al siguiente y voy a tejer otro punto bajo voy al siguiente tejo otro punto bajo después voy a tejer 1,2,3,4,5,6,7 y 8 cadenetas porque 8 cadenetas porque aquí voy a hacer digamos la punta del granny como es un granny cuadrado tiene que ser aquí la punta después eso te lo voy a explicar más adelante en la siguiente vuelta después aquí voy a dejar de la misma forma 1,2,3,4 voy aquí a este y aquí voy a tejer 1 un punto bajo voy al siguiente 2 voy al siguiente 3 después de estos 3 puntos bajos voy a tejer 5 cadenetas 1,2,3,4,5 porque tengo que hacer el lado del cuadrado y aquí tengo que dejar 4 acá hay 1,2,3,4 y aquí voy a tejer nuevamente 1 2,3 puntos bajos después tengo que tejer nuevamente 8 1,2,3,4,5,6,7,8 porque va a ser la otra esquina del cuadrado aquí dejo 1,2,3,4 voy aquí y aquí voy a tejer 1,2,3 listo después nuevamente hago 5 1,2,3,4,5 cadenetas acá dejo 4 1,2,3,4 voy aquí a este y voy a tejer 1,2,3 y como ves estamos formando un cuadrado ¿no? que me tocaría la siguiente punta por lo tanto tejo 8 1,2,3,4,5,6,7,8 y aquí dejo 4 1,2,3,4 voy a este punto voy a tejer 1,2,3,4,5 y aquí dejo 4 1,2,3,4,5 y aquí dejo 4 1,2,3,4 voy a este punto voy a tejer un punto bajo 2 puntos bajos 3 puntos bajos después 1 2 3 4 5 6 7 8 porque sería la cuarta esquina no mira cómo va quedando el grande y una vez que estoy aquí voy a cerrar con un punto deslizado de esta forma listo cierro el punto deslizado ya y ahora y ahora voy a levantar 3 cadenetas 1 2 3 estas cadenetas es mi primer punto alto tomo lazada voy a ir al siguiente punto y voy a hacer un punto alto después sigo haciendo un siguiente punto alto después otro punto alto aquí en el tercer bueno en el que sigue después sobre cada una de estas cinco cadenetas tengo que tejer un punto alto entonces voy 1 y después mira he llegado a los tres puntos no mirar los que están sujetados a este pétalo y aquí voy a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos 1 2 y 3 y ahora mira llegamos a las cadenetas y voy a tejer un punto después dos puntos tres puntos y en la cuarta cadeneta o sobre la cuarta cadeneta voy a tejer un aumento voy a tejer un punto alto 2 puntos altos no todos puntos altos aquí es un aumento después voy a tejer 3 cadenetas al aire 1 2 3 y aquí como ves quedan 1 2 3 4 entonces voy a la siguiente y voy a tejer un aumento 1 2 después me corresponde tejer puntos altos 3 1 2 y 3 después de estos 3 mira he llegado nuevamente aquí entonces voy a tejer 1 puntos altos no y como ves ahora estoy tejiendo sobre los puntos altos sobre este estos puntos bajos después nuevamente llego a las cadenetas tejo un punto alto sobre cada una de las cadenetas después he llegado nuevamente aquí a este espacio donde están los puntos bajos tejo un punto alto sobre los puntos bajos y nuevamente he llegado a la otra esquina y voy a tejer lo mismo en la otra esquina primero voy a tejer 3 puntos altos un punto alto sobre cada una de las cadenetas 1 2 y 3 en la siguiente cadeneta voy a tejer un aumento de puntos altos es decir 2 puntos altos sobre una misma cadeneta después como esa esquina voy a tejer 3 cadenetas al aire después me corresponde tejer nuevamente un aumento de puntos altos 3 puntos altos y después me va a corresponder tejer un o tres puntos altos un punto alto sobre cada una de las cadenetas 1 2 y 3 y como puedes ver estoy haciendo mira las esquinas de esto no es muy fácil y ahora vamos a continuar nuevamente estoy sobre los 3 puntos altos entonces la lógica de esto si te das cuenta es que en las esquinas como tengo 4 o 8 cadenetas tengo que dejar 4 para este lado 4 para esto en el medio hacer este estos 3 estas 3 cadenetas para que le haga la puntita y aquí siempre hacer un aumento muy bien entonces te dejo tejiendo esto mira es muy fácil nuevamente los puntos altos después continuamos haciendo puntos altos hasta llegar a las esquinas donde hacemos esta parte que es especial no tienes que tomar en cuenta que las esquinas siempre son donde están las 8 cadenetas listo te dejo tejiendo esto he terminado de tejer esta vuelta y el granny nos va quedando así de bonito y ahora solamente hacer un pequeño resumen como ves hemos comenzado aquí tejiendo sobre estos puntos un punto alto sobre cada uno de estos puntos después un punto alto sobre las cadenetas después un punto alto sobre estos 3 puntos de aquí estos 3 puntos bajos después hemos llegado al espacio donde hemos hecho los 8 puntos o las 8 cadenetas perdón hemos tejido en las primeras 3 cadenetas un punto alto después un aumento después 3 cadenetas al aire después un aumento y después 3 puntos altos es decir que donde encuentres las 8 cadenetas son las esquinas del granny y así se va repitiendo no mira aquí vienen los otros o las otras 8 cadenetas las otras 8 cadenetas y aquí la siguiente la siguiente ronda de 8 cadenetas y cada una de estas cadenetas como ves es una punta del granny y ahora continuamos tejiendo la siguiente vuelta en esta vuelta vamos a comenzar tejiendo 3 cadenetas para levantar el tejido una vez que están listas las 3 cadenetas estas 3 cadenetas se consideran el primer punto alto después vamos a las siguientes y vamos a tejer un punto alto y así vamos a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos y cuando lleguemos a la esquina te voy a explicar qué es lo que vamos a realizar por el momento es un punto alto sobre cada uno de los puntos altos he terminado de tejer mira un punto alto sobre cada uno de los puntos altos he llegado aquí a la esquina dentro de la esquina voy a tejer un aumento de puntos altos entonces uno y dos mira dentro de las cadenetas después voy a tejer dos cadenetas al aire y después dentro de estas mismas cadenetas voy a tejer nuevamente dos puntos altos esto es para formar la esquina así ves dos puntos altos tres cadenetas dos cadenetas tres puntos altos y después nuevamente voy a tejer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos y así tienes que hacer hasta llegar a la otra esquina y de la misma forma en la otra esquina dentro de las tres cadenetas vamos a tejer dos puntos altos después dos cadenetas al aire dos puntos altos como está quedando aquí como puedes ver muy bien entonces te dejo haciendo esta vuelta esta vuelta es completamente fácil y ya casi estamos terminando este lindo granny square he terminado de tejer esta vuelta el granny me va quedando así ahora voy a cortar el hilo de color verde y este punto lo vamos a cerrar con el hilo de color amarillo y ahora levantamos dos cadenetas y después vamos a tejer puntos bajos en cada uno de los puntos puntos bajos así sobre los puntos altos un puntito y cuando lleguemos aquí a las esquinas te voy a explicar qué es lo que vamos a tejer mira ya he avanzado puntos bajos sobre cada uno de los puntos y ahora aquí en esta esquina lo que voy a tejer son tres puntos bajos uno dos tres esto es para poder como ves dar la vuelta y doblar para la siguiente parte y después continuamos tejiendo un punto bajo sobre cada uno de los puntos y cuando llegues a cada una de las esquinas tejes solamente tres puntos bajos así como he hecho en esta esquina mira uno dos tres puntos bajos y queda así y bien esta ya es la última vuelta del granny queda muy bonito y voy a avanzar lo voy a terminar y te lo muestro y bien podemos decir proyecto terminado aquí te muestro el granny ya completamente acabado mira qué lindo que ha quedado y bueno ahora sí solamente me queda despedirme no sin antes desearte que tengas un excelente día y nos vemos en un próximo video tutorial hasta una próxima